Un cariño y amor, pero tú no fuiste ni si te esperaba tampoco. Es más, nadie preguntó por ti. Mira, ha sido un éxito. Para que vaya bien, para que vaya empezando. ¿Por qué no me planteas que ese dinero que quieres cobrar en los espacios naturales es exclusivamente para comprar el suelo de la tejita y que no se fabrique? ¿La gente quiere que gastemos el dinero en recuperar esos suelos, por ejemplo? ¿O la gente quiere carnavales? ¿O romerías? ¿O fiestas? ¿Con conciencia? Las opiniones se las lleva el viento, las palabras se las lleva el viento. Cada uno tiene una. Cada uno tenemos un culo, uno más grande y otro más chico. Tú puedes llegar a la luna dentro de unos días si quieres. ¿Es con dinero? Bueno, hablo con Elon Musk y voy para la luna. No, no me hagas hablar. Parece que estás haciendo demagogia, ¿eh? No, 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 estoy hablando de lo que he sentido siempre y de lo que siempre he hablado. No, la culpa de gente que piensa como tú. No, 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 de eso nada. No, es que ellos tienen derecho a ganar dinero. Yo tengo derecho a vivir bien, coño. Muchos se alegraron que ese lunes no hubiera programa de El Heridero Televisión. Y muchos se alegrarán que no estemos aquí mañana o pasado. Y muchos buscan que no estemos mañana o pasado. Es más, muchos harán lo que puedan porque no estemos aquí mañana o pasado. Yo no voy a blanquear a quien me quiere matar. Lo siento por la audiencia. Hasta la próxima semana. Que no es una broma, no sé por qué te ríes. Escúchame, escúchame. No lo tomes de risa y de broma. Hasta la próxima semana, si Dios quiere y la justicia, como decía Paco Padrón. ¿Te acuerdas de eso? No, ahora hay que cambiar el lema. ¿Cuál es ahora? Si el dinero lo permite. Quiere y la justicia. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted? Vienes acelerado, ¿no? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas, estupendamente. Vengo acelerado de la manifestación, tío. ¿La manifestación? Si tú no fuiste. No tengas vergüenza. Tú fuiste por mí. Yo fui con Valesca, no por ti. Fuiste con Valesca y con Canal 10. Voy con Valesca y lo hicimos para Canal 10. Pero lo hicimos los dos, con cariño y amor. Pero tú no fuiste ni si te esperaba tampoco. Es más, nadie preguntó por ti. Mira, ha sido un éxito. Para que vaya bien. Para que vaya empezando. Bueno, ha sido un éxito la manifestación. ¿Podemos tirarla de éxito o no? El número de asistentes en tal, sí. Siempre hay baile de cifras, ¿no? Unos casi 30.000, otros 15.000, 60.000. Más de 50.000 personas. Sí, seguro. Entre 50.000 y 60.000 personas. Los organizadores dicen 80.000. No, no es verdad. No creo que tanto. Pero yo calculo que entre 50.000 y 60.000 personas. Yo llevaba diciendo hace ya más de un mes que por arriba de 30.000 era un éxito. Y lo ha superado con crece. Ha sido el doble. Y lo mismo ha sucedido en Gran Canaria y en el resto de las islas. Es decir, que algún titular que han puesto por ahí, que nos tienen acostumbrados por no calificarlo. ¿En algún periódico concreto? En algún medio. Le han intentado quitar mérito a la manifestación. Nosotros estuvimos casi dos horas que no nos podíamos mover de la Plaza Güeles. Estaba a reventar. No se podía caminar. Tanto es así que nos tuvimos que ir de la manifestación y bajar por la calle Castillo, que aún así también iba llena. El número de asistentes es llenísima. En el sentimiento de la gente, maravilloso. Y luego otras manifestaciones, como la de Gran Canaria ha sido un éxito. La de Lanzarote y Fuerteventura también. La de Madrid impresiona. No por el número, que también es importante, ¿no? Sino por el contexto, ¿no? Sí, sí. Esto de entender España fuera de la Puerta del Sol es difícil. Y España es diversa y es plural. Y los canarios hemos recibido estos días muchas críticas y muchos insultos de muchos godos que no han entendido lo que hemos querido expresar. Pero cuando ellos vean en su pueblo, en su ciudad, a la gente haciendo lo mismo que hemos hecho los canarios este fin de semana, entonces vamos a ver qué dicen. Porque el mismo problema que tenemos, pero es que, vamos a ver, en las tertulias y en los medios convencionales de este país piensan, creen y sienten que la única política que existe es la de la Puerta del Sol, el centro de Madrid, ni siquiera los pueblos de fuera de Madrid. Comprender eso es difícil. Los vecinos de Santiago de Compostela se están manifestando por las viviendas vacacionales y por el ruido que generan las masas de gente que llegan todos los días a todas las horas a Santiago de Compostela. No hay una organización, no hay una convivencia fácil, ¿no? Y les está siendo difícil para los vecinos y los están desplazando fuera de Santiago de Compostela. Ha pasado en Barcelona y entonces lo achacaban otras cosas también. Pero lo mismo va a pasar en Mallorca y lo mismo va a pasar en Ibiza. Y está pasando en Málaga y en Granada y en Sevilla y en muchos otros sitios y en París y en Roma y en Venecia que quitaron los cruceros porque era un desastre los cruceros y era un desastre ecológico, medioambiental y de todo tipo, ¿no? Y se ha ido regenerando. ¿Turismo? Sí. Pero no turismo de masas y turismo cutre. ¿Pero quién puede ser espectador que piensa que nosotros estamos en contra del turismo? Bueno, algún godo descerebrado. No, y gente de aquí también, ¿eh? Algún mermelero de aquí vendido que intenta tal. Pero yo tengo la fecha ya de la próxima manifestación. ¿Va a haber más movilizaciones en la calle? Sí, porque no van a hacer nada. ¿Tú crees que no? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. No, creo que tenemos que diferenciar de lo que anuncien, de lo que digan y de lo que hagan. Lo importante no es lo que digan, sino lo que hagan. Y creo que no van a hacer nada. Punto primero. Punto segundo. ¿Cuándo será la próxima manifestación? El 23N. Estoy casi convencido. Y si además los organizadores han cometido varios fallos. Primero, creerse que la gente estaba allí por ello. Vamos a hacer la autocrítica. La gente no estaba allí por ello. La gente estaba allí por Canarias. Por un sentimiento que acaba de nacer, ese sentimiento de canariedad, que ahora hablaremos de él. Segundo, no se puede ser el protagonista de una historia como esta o querer ser el protagonismo total y absoluto. Está muy bien, lo han organizado, estupendo. Pero hay que corregir. El recorrido que debería ser en la avenida Naga. La próxima manifestación tiene que ser en la avenida Naga. El 23N se tiene que celebrar en la avenida de Naga. Y yo digo el 23N porque es la fecha más aproximada. Porque desde el sábado 20 de abril a los próximos meses, aparte que tenemos el verano por medio, no van a hacer nada. Van a decir mucho, pero no van a hacer nada. Y este problema no se acaba aquí. Y este sentimiento no muere aquí. Primero, no van a hacer nada porque hay muchos intereses por medio. Son cientos de miles de millones de euros los que están en juego. Y los que están jugando sus millones no van a dejar de ganar dinero por salvar Canarias. No les interesa Canarias. Ni a los que tienen esos intereses económicos aquí, ni a los que lo tienen fuera. Y luego porque el sentimiento canario que ha florecido, la canariedad, que ha nacido, no es flor de un día. Ya ha venido para quedarse durante una larga temporada. Y si esto hubiera inteligencia o hubiese inteligencia en la dirigencia política canaria, lo sabrían acoger. Entender el mensaje. ¿Quién es el culpable de lo que ha pasado? De lo que ha estado pasando en Canarias. Todos. Todos. Los primeros, la ciudadanía. Segundo, la clase gobernante. Unos ahora, otros antes. Todos hemos sido culpables de esto. Ahora que esto hemos comprobado y estamos comprobando en carnes propias que esto es así, pues entendemos cambiar. Nadie quiere ir a una verbena, lo entiende cualquier canario, muy fácil con este ejemplo. Nadie quiere ir a una verbena y cortar la luz a las 12 de la noche. Todo el mundo quiere cerrar hasta la verbena hasta que se le vaya al último. Pues la verbena ya ha tocado. Ya la verbena no da para más. La orquesta no da para más. Ya está desafinando. Ya la gente estaba harta. Y por eso ha salido. Y por eso hay un sentimiento de canariedad. Si los organizadores entienden que ellos son simplemente los guías de un sentimiento de canariedad profundo y amplio, podemos tener nuevas manifestaciones y nuevas historias. Si entienden que esto les pertenece, estamos acabados. Mira, esto se puede comparar. Y si los gobernantes creen que esto termina aquí, también están equivocados. ¿Se puede comparar esta manifestación y este sentimiento con lo que ocurrió ya hace muchos años en Vilaflor? Sí. Sí, ¿no? Sí, por un motivo claro. Vilaflor fue apoyada y respaldada por las principales instituciones públicas canarias. Empezando por el alcalde de Vilaflor en ese momento. Sí, sí. Pero no podemos pegarnos cinco horas diciendo a él y al otro. Eso no conduce a aclarar el asunto, el ejemplo. Fue apoyada por la universidad, por las instituciones, allí se presentaron todos los partidos políticos, todos los partidos políticos se lanzaron, etcétera, etcétera. Esta manifestación ha sido convocada por una veintena de organizaciones a las que la gente se ha sumado a través de las redes sociales. Y la gran masa, visto que se estaba convocando la manifestación, dijo, oye, pues ellos lo convocan, pero yo me sumo y yo también convoco y hago vídeos y hago reflexiones sobre esto y yo también estoy viviendo este problema que están diciendo de medio ambiente, de hartos de la masificación, etcétera, etcétera. Se conjugó todo y salió maravillosamente. ¿Por qué? Porque aquí no ha habido guagua. Aquí no ha habido ni un solo ayuntamiento de los 31 que tiene Tenerife, de los 88 que tiene Canarias, que hayan puesto guagua. Aquí no hay absolutamente nadie que haya puesto dinero para organizar. Gracias. Para organizar, defender y gracias Verónica del Monte. Para defender este asunto. Aquí no ha habido el cabildo de Tenerife apoyando. Que hubo un alcalde de La Laguna que dijo, yo voy a ir a título de particular. No fue. Pero de Santa Cruz no se pronunció. Ni un solo alcalde y alcaldesa se ha pronunciado a favor. Nadie ha dicho nada. El cabildo tampoco, el gobierno tampoco. Los agentes económicos y sociales estaban en contra. Y medios de comunicación también algunos han hablado con pinza. Los grandes medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas de televisión estaban en contra. Y de radio y de prensa. Y tanto es así que no hay más que leer a sus editoriales y la gente que ha estado opinando ahí para ver la radio, la tele y los periódicos. Pero, ¿qué dos cadenas de televisión estuvimos allí desde el principio? De la manifestación, el sábado. Canal 10 Televisión y Mírame Televisión. Los demás no estaban. Ni las radios, ni los periódicos, ni nada. Esto simplemente, ah, sí, bueno, bueno, tal, tal, tal. Y a escapar, a escapar el domingo porque sabían que se iba a comprar periódicos o que se iba a escuchar alguna radio. Pero nada más. Antes de la manifestación hay que poner las cosas en su sitio. Veinte organizaciones se ponen de acuerdo y empiezan a movilizarse. Eso está muy bien y hay que aplaudirlo y agradecérselo. Después se sumaron un montón de gente a título individual. Y gente joven. Nosotros en Canal 10 y en Sanado Radio hemos estado apoyando este asunto desde el principio, no de ahora, sino de hace muchos meses. Y casi más de un año llevamos hablando de estas circunstancias, de esta crisis. Y luego, finalmente, ¿quiénes fuimos a la manifestación? Dos medios locales. Canal 10 Televisión y Mírame Televisión. Los demás ni esperaban, ni estaban, ni se les espera, ni nada. ¿Qué van a hacer estos días? Poner la mano, poner la mano y mirar para otro lado. Porque aquí si hay mucho dinero en juego. Y entonces, que no piensen que esto es flor de un día. Ha nacido un sentimiento que es la canariedad, han aflorado. Y estos grandes grupos de comunicación van a mirar para otro lado. Los que tienen pasta, mucha pasta, muchos miles de millones, van a poner, hasta ahora ponían 100.000. Ahora van a poner 200.000 euros para tapar las bocas, para lavar conciencia y mirar para otro lado. Y no les importa un pepino. Y no van a cambiar. Porque tú no cambiaste un suelo en un plan general de rústico, a no sé qué, a no sé cuánto, para que hoy esté clasificado ese suelo. Industrial o urbano o lo que sea. Es rústico y ahora finalmente es turístico, es urbano, es no sé qué, para perder todo ese dinero. La costa canaria, la costa canaria, toda la costa canaria está prevista masificarla. Y hay intereses adquiridos. Ahora yo veo gente, tacho, que me pongo a alegar y no le echo ni la supa al cortado. Pero mira, nadie puede decir que la manifestación no haya sido un éxito. A ver, que la manifestación ya pasó y esto es el pasado. A ver si entendemos en el momento en el que vivimos. Eso fue el 20. Ya pasó, fue un éxito. Ya no estemos discutiendo cuánta gente había, quién fue. Ahora lo importante, ¿van a hacer algo? No. Yo pienso que sí. Yo creo que no. Que van a hablar, te van a convencer a gente como tú. ¿Te ha visto la puerta del día de hoy? Te van a hablar gente como tú para que me distraigas, para que hables de otro asunto. No, pero vamos a ver, pero es que estás haciendo un monólogo ahí. Ya estamos otra vez en la misma historia. La presidenta Alcabildo plantea una tasa por entrar a los espacios protegidos. Esto se iba a hablar hace tiempo. Mira, Sandro, te voy a decir algo muy serio. Muy, muy serio. ¿Esto es serio? A mí me parece muy bien que tú vengas aquí, saques el móvil y saques a hacer propaganda de la presidenta Alcabildo porque es amiguita tuya. Pero te voy a decir una... Yo no salgo de copas con la presidenta Alcabildo, ¿eh? ¿Me dejas hablar? No, pero yo tampoco. Yo solo te estoy preguntando si ha visto la puerta del día. ¿Me dejas hablar? Sí, sí, pero si hablas tú solo. El día no quiere la manifestación ni quiere las manifestaciones. Juega sus intereses. Antes, ahora y siempre. Primer asunto. Segundo asunto. La presidenta Alcabildo y los que han estado antes, siempre, antes y ahora han querido cobrar por ir al Teire y por ir a los demás espacios. Porque ahí hay un negocio. Pero ella no se plantea que ese dinero se compre o se pague por ir al Teire para comprar la tejita. ¿Por qué no me planteas que ese dinero que quieres cobrar a los espacios naturales es exclusivamente para comprar el suelo de la tejita y que no se fabrique? O cuna del alma. ¿Por qué no me planteas soluciones en vez de hacerme el circuito del motor 60 millones? Me dice, no, no hay dinero para comprar el suelo de la tejita del hotel que quieren hacer. ¿Cómo que no? 60 millones del circuito de coches. Déjame hablar. Porque hay gente en esta tierra que al final compran esos titulares. Y eso es lo que nos lleva al desastre. Porque les compramos todo lo que nos publican y todo lo que nos cuentan. Y eso es mentira. Ahí lo único que hay es que un amigo quiere montar un negocio y desde hace más de 20 años quieren cobrar por ir al Teire. Y ahora dicen, ah, ahora que está el problema, aprovechemos. A ver si metemos la cuña. Ustedes no quieren vender a todos nosotros. Si ustedes quieren proteger Canarias, háganlo. Es muy fácil. 62 millones o 60 millones tiene usted licitado el circuito del motor en Granadilla. Cójase dinero y compre el suelo de la tejita para que no se haga el hotel. Ese es un ejemplo. Y como ejemplos como ese podremos poner. Porque los ayuntamientos son culpables. Son culpables de esta situación. Y los que le hemos votado a los ayuntamientos, todos, yo también me incluyo, ¿no? También somos culpables. Hagamos esta reflexión. Cuando aceptemos que nosotros somos culpables y que las administraciones que hemos elegido son culpables, son responsables de lo que han hecho, entonces buscaremos soluciones. Pero los cabildos también, los siete cabildos. Y el gobierno canaria. Pero el cabildo, ¿por qué? Me puede decir la gente. Porque los cabildos han aprobado esos planes. Y tienen planes insulares. Pero los cabildos, ni este, ni ninguno me está hablando del celo energético. De la electricidad. Nadie me está hablando de las infraestructuras. Claro, aquí hay gente que se ha vestido con una ropa. ¿Eh? Que no les pertenece. Y perdón por el tono. Porque me plantearon, hicieron un acto que costó 600 mil euros en el auditorio de Tenerife para aplaudir y llevar ahí un montón de gente que las aplaudiera así a Mansalva para hacer un circuito de coche. Pero no hicieron ese acto para hacer el hospital, para terminar el hospital del sur. Y el del norte. Pero estoy hablando de ese en concreto. De eso en concreto. No de esto. Esa gente que se vistió con esas ropas que no son suyas, nos engañaron. Y aquí hay gente que ha apostado por cuna del alma porque hay muchos millones detrás. Y ahora me vienen a decir que no sé qué, que no sé cuánto. No, mi niño. Aquí han destrozado esta tierra. O es que yo me voy a Las Verónicas, o me voy a San Miguel a ser un genio y me veo toda aquella montaña construida. Edificada. ¿Quién la construyó? ¿Quién dio los permisos? ¿Dónde están las infraestructuras? ¿Dónde están los estanques? ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde están las residencias de mayores? Los edificios están ahí. Otra cosa es que estén equipados. No, los edificios están ahí, que estén equipados. Porque aquí se ha ido a inaugurar hasta camas. El edificio no está. O sea, hay más licencias de coches de alquiler que camas para viejitos en los hospitales. Hay más coches de alquiler que biblioteca. ¿O qué guardería? ¿O qué hospital? ¿Hay más camas en ese sur? ¿Qué centros de salud que asistencia sanitaria o asistencia de primera urgencia? Ha sido prioritario para algunos construir cuna del alma o la tejita o el circuito de coches o el aeropuerto que querían hacer la segunda pista o el muelle de Granadilla antes de hacer un hospital para la gente. Muelle de Granadilla que, por cierto, no sirve para nada. Claro, pero esto... Se publicaron titulares como el que tú me mostraste antes diciendo... Claro, pero no mates al mensajero tampoco. No, yo no te mato a ti. Ahora no me vengas a poner la propaganda de quien no le corresponde. Porque me intentas meter gato por liebre. No, pero... Y no, 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 no. Yo estoy muy cabreado con esto. Y Canarias se juega mucho para que tú me vengas a vender gato por liebre. A mí me dijeron que cuando se hiciera el puerto de Granadilla habían 20.000 puestos de trabajo. Ni uno. Ni uno, ni uno. Eso es verdad. Ni uno. Se han forrado porque han vendido allí muchos cementos. O de los terrenos de quién son. De los alrededores. Igual que el edificio que tuvimos otro día en Arona. ¿De quién es? Pues más de lo mismo. De los tabíos, dilo. Pues más de lo mismo. Yo lo he dicho mil veces. No me ven a vender gato por liebre. Esas mismas medios me han estado vendiendo a mí y a mi tierra. Y aquí lo que hace falta es que aceptemos que todos somos culpables de lo que ha pasado como sociedad. No individualmente, pero sí colectivamente. Hemos elegido gente que no debía de estar ahí porque son los medianeros de... Y ahora que ya esto está como está, busquemos soluciones. Vamos a sumarnos. Los que se han equivocado, los que no se han equivocado. Todo. Hay una gran masa social. La mayoría de la gente que estaba en la manifestación son votantes del PSOE y de Coalición Canaria. Desde mi punto de vista, porque yo estaba allí y estaba analizando lo que hay. Entonces, la Coalición Canaria no se ha dado cuenta de que hay un sentimiento que ha nacido. Que quien mejor podría reflejarlo son ellos. Y el PSOE no se ha enterado que las cosas han cambiado. Y que no puede tener alcaldes mirando para otro lado, hablando de cemento, mientras la gente pasa necesidades. De alcaldes socialistas, evidentemente, te refieres. No, no me voy a... Si estoy hablando de los socialistas, no me voy a referir a alcaldes del PP. Bueno, alcaldes socialistas, bueno, hay pocos también. Y ha habido muchos y ha habido pocos. Y que eso no va a cambiar. El orden de factores no va a quedar a cambiar el producto. Aquí hay gente que puede cambiar esto. ¿Quién lo puede cambiar? Porque las manifestaciones no cambian votos. Las manifestaciones no cambian urnas. Esto es un grave error que tienen algunos. Las manifestaciones pueden ser un éxito. De hecho, lo fue la del sábado. Pero no va a cambiar la correlación de fuerzas ni de los ayuntamientos, ni de los cabildos, ni de la comunidad o no más. No, no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Eso hay que entenderlo perfectamente. No va a cambiar nada de esto. Ahora bien, ven aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se crea una conciencia. Y esa conciencia va a durar en el tiempo. Y mucho. Mucho. Y va a crear, y ha creado un sentimiento. Y ese sentimiento puede tener un reflejo a largo plazo. Pero a corto no va a cambiar. Mañana no hay elecciones en los ayuntamientos. No hay elecciones a los cabildos. Y no hay elecciones al Parlamento. Eso a pocos le importa. A mí sí me importa mucho. Hombre, nos debería importar. Porque puede cambiar muchas cosas. A partir de aquí. ¿Cuándo son las elecciones? 2027. Podemos cometer dos errores. Dos errores graves. Desmovilizarnos o seguirnos movilizando. Sino seguirnos movilizando la sociedad más 20 de abril. Eso tendrá reflejo en los programas electorales y en los futuros gobiernos. Sí o sí. Porque hay que hacerlos cambiar. Si es que el PSOE y Coalición Canaria tienen que llegar a un gran acuerdo para salvar Canarias. El PP ya ha dicho que están en lo que están. Crecer, crecer, crecer y mirar para otro lado. Ahora, ¿quién pueden llegar a acuerdos? ¿Quiénes tienen a corto plazo reflejo en esto? El PSOE y Coalición. El PSOE tiene que dejar. Yo gané las elecciones, yo soy el mejor. Pero no gobierna. Y Coalición tiene que dejar de... Yo estoy gobernando, yo... No. Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo tienen en sus manos, antes de que la gente los eche a todos ellos, antes de que la gente los pueda echar, resolver este problema. Resolver el problema. Los dos primeros problemas que hay que resolver es el de la vivienda vacacional, primero. Segundo, de la pobreza. Y tercero, el medio ambiente. Por ese orden. Ahora bien, me dicen, mira, es que no se puede hacer nada con las viviendas vacacionales. Sí se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Usted no hizo una ley en el 2013 para impedir que los canarios o los residentes en Canarias pudiéramos residir permanentemente en zonas turísticas? Usted se hizo una ley y la aprobaron ampliamente. Entonces, ¿por qué ahora me dicen que no pueden hacer una ley para impedir que aquí, donde yo estoy, estén transitando turistas a mansalva? Porque esto no es una zona turística. No. No está clasificada como turista. Que pase alguien de vez en cuando, eso está bien, eso está bueno. Pero que vivan, que residan aquí tres, cuatro días, todas las semanas, pum, 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 milés. No, porque no se trozan la historia. Este entorno. Sí, sí. Y como este entorno, la mayoría de Canarias. Entonces, ¿quiénes pueden resolver esto? Ellos. ¿Lo van a resolver? Lo dudo, porque se están mirando el ombligo. Y mirarse el ombligo no da soluciones. Da más problemas. Mira, hablando de eso, Turismo Islas Canarias, publicado hoy como publicidad en Facebook, no sé si lo viste. ¿Te preocupa el modelo turístico canario? ¿Quieres contribuir a su mejora? Tu opinión cuenta. ¿Eso quién es? Turismo de Canarias. ¿Eso quién es? Turismo de Islas Canarias. ¿Pero de quién es eso? ¿El gobierno de Canarias? Pues ya está, pero bueno, sí. Cuando dices Turismo Canarias, me estás hablando sin hablar. ¿Qué te parece? Una vergüenza. No tienen vergüenza. Ni la han tenido, ni la van a tener. Mira, cuando estamos hablando de cientos de miles de millones de euros en juego, los cuatro van a poner 100.000, 200.000, 1.000.000, 5.000.000, 20.000.000. Lo haga falta para cambiar la opinión publicada. Publicada. Que no es la pública. Exacto. Que no es la pública. Este sentimiento ha venido para quedarse el 20 de abril. Se repetirá el 20N, el 23N, seguramente, porque habrá muchas más manifestaciones. Y si las grandes fuerzas políticas no atienden el mensaje de la gente, si no lo comprenden y no lo saben resolver de forma inmediata, no seis meses antes de las elecciones, no tres días antes de las elecciones, se los va a llevar por delante. ¿Y cómo se puede resolver, Javi, de forma inmediata? ¿Cómo se podría hacer? Rápido, ya, soluciones. De muchas maneras. La gente quiere que gastemos el dinero en recuperar esos suelos, por ejemplo, o la gente que quiere carnavales, o romerías, o fiestas. Con conciencia. ¿Cuál es la prioridad? ¿Hacer circuitos de coches o hacer hospitales? Hospitales. Pero claro, si hay un montón de gente presionando para que haga un circuito de coches, el político hace el circuito de coches. Si hubiera gente presionando para hacer un hospital, habría hospital. Correcto. Si hubiera gente reclamando que la residencia de la Candelaria lleva no sé cuántos años en obras la urgencia de la Candelaria, esto estaría resuelto. O el hospital del norte. Pero la gente ha reclamado durante años la fiesta. Y somos responsables. Pácatelas tú. Porque no hay dinero para las dos cosas, ¿eh? Con lo que recaudas de los impuestos y demás, no hay dinero para las dos cosas. Tú podrías hablar de amagos y hay otros otros, pero hay dos cosas. O recortas en gastos superficiales, altos cargos, sobresueldos, dietas, coches oficiales, fiestas y tal. Y inviertes en lo necesario. Bajar la pobreza de Canarias. Poner hospitales, residencias de mayores, más trabajadores en la sanidad pública, más defensa de la educación pública. Si esto no lo hace, vamos abogados al desastre. Pero ese es el sentimiento que se respiraba en esa manifestación de todo eso, no el contra el turismo. Claro, eso es lo que se... Eso es la suma de muchas cosas. Ese es el vaso que colmó de la gente. Pero falta mucha gente que se sume a esto y que lo entienda. Te he dado antes un dato. La mayoría de los hoteles canarios de Césur de Granite no son de ninguna empresa. Son de grandes multinacionales, ¿no? De grandes fondos de inversión, que son lo que son. La mayoría del suelo de nuestras costas, de toda Canaria, está privatizado. Y está planificado. Hay que revertir eso. Y para eso hay que hacer leyes. Para que esto se corrija, hay que hacer leyes. Para que no hayan tantos coches de alquiler, hay que hacer leyes. Para que la prioridad sea el transporte público, hay que apostar por el transporte público. Para que los emisarios dejen de tirar aguas negras al mar, hay que obligar a las empresas concesionarias de esa depuración a que cumplan con la ley. Y a que cumplan con lo que le estamos pagando. Porque a mí el ayuntamiento me cobra por depurar, pero luego no la depura. Exactamente. Esto es lo que hay que hacer, cambiar la mentalidad de los canarios. Habíamos muchos mentalizados y concienciados. Sí, más de 60.000, 50.000, 60.000 en Santa Cruz y miles y miles en Canarias y en toda España. ¿Pero eso es suficiente? No. Hay que ir mucho más allá. Y convocar otra cuando toque y que sea 10 veces más grande. Y que se visualice mejor. Y que se orqueste mejor. Dándole las gracias a quienes lo han organizado esta. Pues hay que organizarla mejor entre todos. Porque si no, no van a cambiar. Se van a tirar los trastos. La culpa es de Sandro, la culpa es de Valesca, la culpa es mía. Y así, se lava las manos como Poncio Pilato. ¿Alguien ha dicho algo? Presidente del gobierno, Presidente del Cabildo, algún alcalde. Lo importante no es lo que digan. Sino lo que hagan. Claro. Claro, pero digo, si alguien se ha manifestado. Hay gente como tú que sigue empeñada en que quiero manifestaciones, quiero opiniones. Las opiniones se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento. Son como el culo, cada uno tiene una. Cada uno tenemos un culo. Uno más grande y otro más chico. Pero no va a ningún lado. Hecho. Viviendas vacacionales que están destrozando los alquileres. Los alquileres traen una media de 1.100 euros como mínimo. ¿Usted va a impedir esto ya? ¿Lo vamos a prohibir? ¿Lo vamos a limitar? ¿A controlar efectivamente? ¿Usted va a poner funcionarios a controlarlo? ¿Inspectores? No. No, entonces no me esté hablando de boquilla. ¿Y eso se puede hacer rápido? Sí, claro. Todo lo que tú quieras lo puedes hacer rápido. Tú puedes llegar a la luna dentro de unos días si quieres. Es con dinero. Bueno, hablo con Elon Musk y voy para la luna. Con el que tenga dinero. Que tenga los aparatos y el dinero. ¿Quién tiene los aparatos aquí? Los aparatos de la ley. El Parlamento de Canarias tiene unas competencias. Y otras las tiene el Gobierno de España. Pónganse de acuerdo. PSOE y coalición. ¿Ustedes tienen dinero para hacer afrontar este asunto? Sí. ¿Dónde lo sacan? De impuestos, ecotasa. Sí, de lo que sea. De tal, de cual. Y reduciendo otros gastos. Con eso, usted puede afrontar, en cierta medida, determinados asuntos de manera inmediata. Y a largo plazo, otro. La gente no es boba. No somos bobos. Si tú me dices que vas a pedir un crédito para una fiesta, te digo que estás loco. Si tú me dices que vas a pedir un crédito y los canarios vamos a estar pagándolo durante años para eliminar la tejita o cuna del alma o esto o lo otro, los canarios te apoyaremos. Ahora, si no, ¿dónde está el problema? La conciencia. La conciencia. No, porque la gente también está un poco apalancada, está dormida. Porque la gente luego quiere ir a la fiesta. Y si no hay fiesta, me cabreo. Pero ir a la fiesta está bien, coño. Es que parece que estás en contra de la fiesta. No, estoy en contra de la fiesta. Estoy en contra de que se gaste el dinero en fiesta. La fiesta está muy bien. La fiesta la podemos montar tú y yo aquí y allá. Buenos días, padre. La podemos montar tú y yo. Que la fiesta no la podemos montar los bonchos como los montábamos antes. Lo que no tiene que ser es el organizador grande, la administración pública. El dinero público tiene que ser para atender a la gente necesitada. Coño, pero cada cosa tiene su partida. A ver, la concejalía fiesta tendrá su partida de fiesta. Que no, hombre, que no. La de cultura tendrá para cultura, la de obra. Que no, que no. Es que esto ya lo hemos desmadrado. Con ese argumento no vamos a ningún sitio. Eso hay que reducirlo. Y lo prioritario es lo prioritario. El bienestar de la gente. La gente que tiene necesidades. La gente que pasa hambre. La gente que no tiene casa. La gente que quiere estudiar. La gente que necesita un médico. Eso es lo prioritario. Pero eso está claro. Y después, todos esos gastitos para tal, para cual, para poner la mano, unos cuantos. No, es que parece que estás haciendo demagogia. No, no, no. Estoy hablando de lo que he sentido siempre y de lo que siempre he hablado. Lo prioritario es lo prioritario. Que sí, está claro. Lo prioritario no es que tú vayas a bailar. No es que te vayas a una gala. Lo prioritario es lo prioritario. Correcto. Es que la gente no pase hambre. Lo segundo es que la gente tenga salud. Que tenga acceso a la educación. Y que tenga una vivienda digna. Eso es lo prioritario. Que tengamos buenas carreteras, buenos hospitales. Eso ya viene después. La carretera es después. Porque yo puedo caminar por un camino cabra. Las carreteras también son tortuosas aquí, ¿eh? Y la gente pierde la salud en las carreteras de aquí, ¿eh? Lo primero es lo primero. Yo tengo que tener una gente educada, una gente formada y una gente sana. Y después ya me ocupo de las carreteras. No me vengan con la misma película de siempre. La prioridad es la prioridad. Ahora, queremos vivir como ricos cuando la mitad de nuestro pueblo es pobre. No llega a final de mes. No tiene para comer. Somos unos ostentosos como sociedad. Y hemos ostentado mucho. Y queremos seguir ostentando. Porque tenemos unos carnavales, porque tenemos una romería, porque tenemos un no sé qué. Si eso no es lo importante. Lo importante es por qué no tienes un hospital. Por qué no tienes una biblioteca. Por qué me cobras la depuración de las aguas y estás tirando las aguas negra al mar. Por qué me estoy bañando en mierda. Eso es lo prioritario. Por qué has vendido esos suelos y esos terrenos y has dejado y has hecho planes generales para que esos millonarios sigan siendo más millonarios. Esto tiene un límite, que es una isla. De aquí no vamos a salir. Los empresarios también están pagando el dinero. También te digo. ¿Y? ¿Que están pagando el dinero? Claro. ¿No están pagando las cosas? Conforme la ley. Conforme la ley, correcto. Pues hágale. Yo te voy a preguntar una cosa. Pues hágale. Yo tengo una duda. Hágale. En la Constitución Española pone que la vivienda es un derecho constitucional y prioritario. Vivienda digna. ¿Qué administración pública lo está cumpliendo? Ninguno. Entonces. Entonces la culpa ha sido de todos. Entonces no me estés hablando de los empresarios de Juanito Pepito. Aquí hay una constitución y la cumplen ellos, nosotros y todos. No unos sí y otros no. No, porque aquí es que han priorizado que unos ganen dinero porque eso es constitucional y eso es democrático. Pero mi derecho no vale una mierda y me lo tengo que buscar yo y ganar yo. ¿La culpa de los que nos gobiernan? No, la culpa de gente que piensa como tú. No, 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 de eso nada. No, es que ellos tienen derecho a ganar dinero y yo tengo derecho a vivir bien, coño. Claro, pero vamos a ver. Y a vivir en una vivienda. La culpa tampoco es de los ricos. No, es de los pobres que me han robado. Ahora la culpa va a ser, por ejemplo, de Amancio Ortega. No, es mía. Yo tengo una duda. Yo soy un empresario. Esto es muy simple. Mira, Amancio Ortega no es rico por trabajar. Amancio Ortega empezó trabajando. No, 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 no. No es rico por trabajar. No es rico por trabajar, no. Es rico por explotar, gente. Pero y... La mayoría de sus ropas, por no decir casi todas, se destruyeron las fábricas españolas de zapatos y de ropa y se fue a buscarlas a la China. Cuando ya la China espabiló y dijo, aquí no se explotan más a mis niños y a mi gente, entonces se ha ido a Bangladesh. Igual que Adidas, igual que Puma. Igual que a Bangladesh y compañía. Sí, sí. Y viviendo de la explotación de los niños. Porque todas esas marcas y todos estos señores y demás han vivido explotando el tercer mundo. Porque esos gobiernos de mierda lo permiten. No, y porque nosotros compramos. También es verdad. Ahí sí tienes razón. Porque claro, es que decir siempre que la culpa es de otro y no tenemos nada que ver, agüita con padre. Pero mira, tengo una duda, vamos a ver. Yo soy un empresario, yo no sé cómo se llaman los empresarios de la tejita, creo que es Grupo Viqueira o algo así. Y si no me importa el empresario, yo no estoy hablando de nadie en concreto. Yo compré un terreno que está al lado de un centro comercial que tengo yo, que es la tejita. Y al lado tengo un terreno que me lo han reconvertido a urbano. Y que tengo varias sentencias que me dicen que ese terreno es urbano. Yo si quiero fabricar en ese terreno urbano que es mío, mi hotel, te pongo el ejemplo. Yo puedo fabricar ese hotel. Aquí no se está salvando la tejita, la tejita está salvada. Ese hotel no va dentro de la playa a la tejita, más fuera. Tú tienes ese hotel, no porque te cayera de la gracia de Dios. No lo sé cómo tienes ese hotel, por eso te pregunto. ¿De qué estás opinando? No, no estoy opinando. Yo digo, si yo tú... Estás afirmando una serie de cosas. Tú tienes ese hotel y tienes ese suelo clasificado porque alguien en un ayuntamiento, en un cabildo y en un gobierno autónomo hicieron las modificaciones necesarias en el planeamiento para darte ese derecho porque no lo tenías en origen. Y la gente aplaudió eso. Y eso hay que corregirlo. Claro, pero a estas alturas, cuando ese terreno ya es urbano y al lado tienes un centro comercial, al otro lado tienes casa, puedes fabricar. Pero el centro comercial y lo otro lo has implantado tú mismo. No me vengas a buscar excusas. Tú me implantaste uno y ahora como está plantado ese, ahora justificas el otro y el tercero y el cuarto. Mira, si con esa metodología terminaremos fabricando dentro de la playa. Pero no se fabrica dentro de la playa. ¿Cómo que no? No. Porque tú lo digas. No se ha fabricado dentro de la playa. Porque tú lo digas. El hotel no va dentro de la playa. A ver, se ha ocupado espacio marítimo terrestre, en primer lugar. Sí. Segundo, hay hoteles hechos en la playa. Sí, sí, sí. El del Médano, por ejemplo. El del Médano, sí. Donde las administraciones públicas y muchos políticos salieron a salvarlo. No, en la playa no. El del Hotel del Médano está dentro del agua. ¿Dentro del agua? ¿En la playa? Sí, sí, sí. Y así en otros lugares. Pero entonces la culpa es quien aprobó eso. Claro, pero entonces la culpa en ese caso no es del empresario, sino del que... Pero todo el mundo salió y qué pena y qué tal. Ahora mismo pasa lo mismo con el Hotel Río, en Fuerteventura. Ah, en Fuerteventura, sí. Sí. Javi, imagínate que tú eres el presidente del gobierno de Canarias, que no es el caso. ¿Qué harías tú? Aparte de pactar con el PSOE, porque te veo ahí como, no sé, legislar. Pero legislar no es tan fácil. No es tan fácil. Sí, es fácil. Si tú has podido legislar a favor de los propietarios de las viviendas que están en zonas turísticas para que se los den a un fondo especulativo, también podrás legislar con este asunto. Subir el medio punto, un punto o dos puntos es legislar. Ponerles trabas a aquellos que quieren destrozar nuestra tierra es legislar. Comprar y recuperar ese suelo, paralizar la construcción de nuevos hoteles o de nuevas zonas turísticas es legislar. Hacer una moratoria turística es legislar. Poner un límite de los vehículos turísticos, no digo prohibirlos, sino poner un límite, un límite. Tantos vehículos y no hay más. Es que más coches de alquileres, ¿sabes qué coches de la gente? Claro, así podríamos hacer. Se puede legislar, se debe de legislar en aquellas competencias que son propias y ponerse de acuerdo con el gobierno central en aquellas que son del gobierno central. Y ponerse de acuerdo con los ayuntamientos. Ahora bien, ¿los ayuntamientos quieren ayudar a resolver el problema o quieren seguir en la fiesta, en la verbena? Depende de qué ayuntamientos. ¿Los ayuntamientos y los cabildos quieren ayudar a que el gobierno paralice la verbena o queremos seguir estando de verbena? Lo más importante de todo, la ciudadanía quiere que se mande a parar, que reflexionemos, que pensemos, que meditemos. Una parte importante sí, porque hemos salido este sábado y saldrá más adelante. Pero si esto no hay conciencia, no habrá solución. No la hay. Mira, ¿te llamó la atención la gente joven que estaba allí? A mí sí, y mucho. Me llamó la atención muchísima gente, pero hay mucha gente joven. Con lo cual, quiero decir que el sentimiento del que hablábamos antes, esa afloración, tiene futuro. O sea, porque la gente mayor, pues ya vamos caminando más para atrás que para adelante. Pero el futuro de Canarias depende de los jóvenes. Y lo que estamos luchando hoy es que a ellos no les quede un vertedero. Para que a la gente joven no les quede un vertedero. Si esto no se es capaz de legislar hoy y preparar, planificar el futuro, estamos muertos. Los resultados de lo que planifiques hoy se verán dentro de 5, 10, 15 o 20 años. No se van a ver mañana. Entonces, claro, hay una óptica y un pensamiento ciudadano de que quieren las cosas para mañana. Y para mañana no van a poder ser todas. Y más con la burocracia que tenemos. Tendrán que ser a largo plazo. A corto, largo plazo. ¿Hay medidas urgentes? Sí, se pueden hacer. Hay otras que serán a más largo plazo. Recuperar nuestra costa, eso será a muy largo plazo. Porque tú puedes comprar un suelo hoy, pero mañana tienes el otro y el otro y el otro. Y así sucesivamente. Esto hay que meditarlo profundamente. Es que si hubiera habido planificación, por ejemplo, no tendríamos el problema que tenemos con las colas en la TF1 y la TF5, por ejemplo, por poner un ejemplo. Somos un territorio de, ¿cuánto tenía la isla de Tenerife? 2.000 kilómetros cuadrados. Y somos un millón de habitantes casi. Más 6 millones, 7 millones que van a venir este año. Esto no hay una isla en el mundo que lo sostenga. Estamos casi en la situación de Taiwán o de Tokio. La densidad poblacional. Tú quitas del territorio los parques naturales, quita los sitios protegidos y tal. Y te centras solamente en el territorio que se puede ocupar. Y somos muchos. Y muchos. Si no tomamos decisiones, si no cuidamos el medio ambiente, no cuidamos nuestro entorno natural y los recursos naturales, estamos abocados al desastre. Y cuando esto sea el desastre, ¿sabes lo que nos va a pasar? Lo mismo que le pasó a Tembel. ¿Tembel? Ese es el reflejo. Cuando hicieron Tembel, todo el mundo aplaudió. Todo el mundo era feliz acudiendo a Tembel. Y las fiestas de Tembel y las fiestas de Tembel. Ahora parece que pasó una guerra nuclear por ahí. Y ahora parece que pasó la Segunda Guerra Mundial por Tembel. Eso es lo que queremos para Canarias. Esta es la gran pregunta. Acaba de poner un ejemplo de Tembel, que además yo he ganado allí. Canarias tiene 2 millones, somos 2.200.000 residentes en este archipiélago. ¿Tenemos posibilidades de futuro? Sí. ¿Hay esperanzas de futuro? Sí. Pero si tomamos medidas hoy, si empezamos a tomar medidas hoy, las viviendas vacacionales, los coches de alquiler, el turismo masivo, el turismo de todo incluido y demás, para que el turismo que venga sea un turismo de calidad y que los recursos mayoritariamente que genera se queden en Canarias. Si no, estamos abocados, cuando pase esta dirigencia política y la que venga y otra, adentro de 20, 30 años, estar los niños y las niñas que vienen hoy de futuro, esa gente que estaba en la manifestación, fuera de Canarias. Nos vamos a tener que ir a vivir a Cuenca o a Soria. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, sí, voy a poner un ejemplo. Porque aquí será imposible, será un solar. Y esto es lo que hay que cuidar. ¿Queremos verbenas? ¿Queremos bailes? ¿Queremos fiestas? ¿O queremos prioritariamente cuidar nuestro entorno y nuestro paisaje y nuestro turismo económico para que los recursos se queden aquí? ¿O queremos seguir explotando estas islas para que el dinero se vaya afuera? Eso es lo que hay que plantear. Y esto pasa absolutamente con todo. ¿Y que nadie está contra el turismo? La mayoría de la gente no está en contra el turismo. Puede haber algún loco como en cualquier lado. Locos aparecen por todas las esquinas. Y cuando menos te lo esperas, te aparecen dos locos y te montan un follón. Y sin querer o queriendo, le saltas al cuello. Pero eso va a seguir pasando ahora y siempre. No va a dejar de pasar. Es más, con todos los miles de millones de euros que hay en juego, hay gente dispuesta a comprar muchos locos para que hagan locura. No nos olvidemos. Pero eso no es el reflejo de la sociedad canaria. No es el reflejo de los que estábamos allí, ni los que vendrán a otras manifestaciones. La inmensa mayoría del pueblo canario quiere el turismo. Respeta a los turistas y quiere a los turistas. Y no hay una fobia ni hay nada contra el turismo. Lo que hay es pedirle a los gobernantes que tomen medidas para proteger nuestra forma de vida y nuestro territorio. Si esto lo entienden bien y si no lo quieren entender, pues ¿qué vas a hacer? ¿Hay gente dispuesta a hacer locura? Sí. Hablando de locura. ¿Vaban a hacer locura? Sí. Hablando de locura, ya para terminar el programa, no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, que hemos hablado de la manifestación. Pero mira el otro día un fulano como dejó las torres de comunicaciones de montaña de Guasa, en el sur de Tenerife. La estamos viendo en pantalla de todas formas. Pues esto fue un fulano que fue por allí y le dio por quemar una torre de comunicación donde compartía señal varias emisoras de radio, Canal 10 Televisión también. Y por ejemplo Vodafone, que mucha gente se quedó sin servicio en el sur de Tenerife. ¿Qué te parece? Que por cierto estuvimos nosotros un día sin emitir. Me parece una auténtica aberración y una barbaridad. Pero estas cosas van a seguir pasando porque hablar molesta a mucha gente. Y están dispuestos a hacer lo que haga falta con tarde no escuchar lo que se está diciendo muchas veces ni lo que se está viendo. Muchos se alegraron que ese lunes no hubiera programa de El Heridero Televisión. Y muchos se alegrarán que no estemos aquí mañana o pasado. Y muchos buscan que no estemos mañana o pasado. Es más, muchos harán lo que puedan porque no estemos aquí mañana o pasado. Pues por el momento estamos aquí. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero que lo harán, sí lo harán. Sí lo harán, no tengo ninguna duda. Ninguna. Ninguna. Yo he estado en muchos medios de comunicación y en casi todos, por dinero, me han echado. A mí nadie me ha llamado. Bueno, por dinero. Si no te llaman, te llamarán. Y si no, te quitarán la antena y si no, harán otras cosas. O la van a quemar. O te harán otras cosas parecidas o similares. Pero que lo harán, no tengas ninguna duda. Porque es que el dinero lo gobierna todo. Si no hay conciencia, el dinero nos va a arrastrar y nos va a convencer. Tú date cuenta que en nuestro país hay gente que defiende a Mancio Ortega. Gente pobre, gente que no tiene que comer. A mí a Mancio Ortega me parece un crack. Gente que no tiene que comer, claro. Y luego van y le compran la ropa. Pero des en cuenta que esa ropa, esa ropa se ha comprado en el tercer mundo. El mundo que despertó fue el chino. Dijo, no, yo quiero ganar dinero y quiero hacer negocio. Y entonces quiso a Mancio Ortega. Gente como Mancio Ortega es un ejemplo. Hombre, y Adidas. ¿Tú tienes que tener Adidas? No, como tantos otros. No. O Puma. Pero como tantos otros, llevárselo a países donde se explota a los niños. Yo he visto estos días una escena que me parece sacada de película, pero es real. Los reyes de España se fueron a Holanda, a los Países Bajos, de visita oficial. Y ambos reyes, los dos de España, rey y la reina, y los holandeses, su princesa y la reina emérita de Holanda, todos con diademas, de muchas joyas, mucho valor, muchos diamantes. ¿De dónde se sacaron eso? De la explotación del tercer mundo, de África mayoritariamente, de niños esclavizados. Y todavía a estas alturas la gente aplaude que ellos se pongan esas diademas y van y compran las revistas donde salen, y se gastan el dinero para ver eso. Chicos, si eso ha sido una explotación, si eso es una ostentación innecesaria. O sea, pongan esas joyas y pongan esa historia en los museos, pero no sigan poniéndoselo. Se lo digo a todos, ¿cuántas veces te he dicho yo a ti que un cura que lleva una medalla, un crucifijo de oro, ese no debería ser cura? Como la inmensa mayoría. Como la inmensa mayoría, llévelo usted de madera. Me preocupa más la pederastia en la iglesia que eso. Bueno, sí, también, pero claro, una consecuencia lleva a la otra. La ostentación lleva a la impunidad. El sentirte poderoso es creer que eres intocable. Tengo una propuesta para ti. Ya, miedo me das. Contesta en el próximo pleno. ¿Qué pleno? Yo no soy ningún pleno. Aquí papearnos una paliza. Ya nos manda gente para que nos pegue paliza y volto pa' carajo. Te propongo que hagas un programa con alguien de la derecha. Tranquilo que no es Pepe López. Porque es que yo no puedo defender a la derecha. Tú te metes mucho con la derecha y yo no puedo defenderla. No sé por qué. A lo mejor es indefendible. Pero es que yo no soy de derecha. Ya lo sé. Yo soy de izquierda. ¿Tú harías un programa con alguien de la derecha? Sí, sin ningún problema. El tipo es un crack. No sé de qué tipo te habla. Se llama Naim. Es consejero del cabildo de Vox. No. Ni siquiera... No. Ya te digo yo a ti que no. No me deja ni con la duda. No, no, no me deja con la duda. No. No va a poder ser. Mírame bien a la cara. No va a poder ser. Yo no voy a blanquear a quien me quiere matar. A quien me quiere desaparecer. A quien no me respeta mi vida, mi forma de ser, mi libertad. No voy a blanquear a fascistas ni gente franquista. Bastante daño han hecho este país. A las mujeres, a los hombres, a los gays, a mucha gente. No voy a blanquearlos. Ni por ti, ni por la cadena, ni por nadie. Ni por la audiencia. Eso no es una broma. No es una broma. Es algo muy serio. Ni por la audiencia. No todo es justificable. Con alguien de derechas, alguien moderado, alguien normal, sí. Con alguien que defiende ideas contrarias, opuestas a la mía. Opuestas a la vida, al racionamiento y a la democracia. Alguien que quiere destruir mi forma de vida, mi forma de ser y la democracia. No. No hay debate. Pues nada. Lo siento por la audiencia. Hasta la próxima semana. Que no es una broma. No sé por qué te ríes. No lo tomes de risa y de broma. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, y la justicia. Como decía Paco Padrón. ¿Te acuerdas de eso? No. Ahora hay que cambiar el lema. ¿Cuál es ahora? Si el dinero lo permite. ¿Y la justicia? No, no, no. La justicia no tiene nada que ver. Si el dinero quiere, si el dinero quiere, estaremos aquí. Vale. Si el dinero no quiere, impedirá que estemos aquí. Ya te lo digo yo.